Cuando das amor además, cuando eliges por error Y por error esperas la llamada Cuando no da más el corazón, detén tu amar Cuando das por equivocación Cuando das amor de menos y exageras los olvidos Se pasan los detalles sin querer Cuando falta voluntad y él no se queda Cuando no te enteras que se fue Si acaba lo que a gritos fue un eterno amor Como se acabó la primavera en el desierto Se murió de pena la ilusión y la alegría Y no el desamor un día entre los dos Se acaba porque ya no aguanta más la piel Se acabó el dolor porque no habrá dolor más grande Nos unió el amor, hoy nos unió el adiós Vino el desamor entre tú y yo Cuando eliges con orgullo lo que es mío y lo que es tuyo Y ya no es tuya la necesidad Cuando no hace falta hablar Cuando no hace falta hablar en todo el día Cuando un libro es tu única verdad Si acaba lo que a gritos fue un eterno amor Como se acabó la primavera en el desierto Se murió de pena la ilusión y la alegría Vino el desamor un día entre los dos Se acaba porque ya no aguanta más la piel Se acabó el dolor porque no habrá dolor más grande Nos unió el amor y hoy nos unió el adiós El desamor un día entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo